¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y bueno, ¿qué tenemos por acá? Hoy les traigo una pequeña guía sobre la Isla Torre y más o menos es cómo llegar hasta la cima de esta isla Básicamente tal vez un poco de clickbait, pero es en teoría eso Ahorita vamos con la isla, vamos a hablar un poco de las novedades que tenemos por acá y les voy a explicar estas cosas Primero, tenemos pack especial de semanal en el cual ya saben de lo normal, dan ciertos packs Que me parece que luego ponen lo que son los packs legendarios en gemas, pero ahorita no No han puesto nada, pero bueno, ahí está Tenemos también oferta de comida que está por 5, que te dan 5 veces la cantidad que compraste Entonces sería... bueno, está bastante bien esto ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la oferta de lo que es el pequeño dragón Este dragón, que me parece que es tierra Tierra puro no, tierra, algo así, no me acuerdo, pero es una variación del dragón tierra Tenemos oferta obviamente de monedas, o bueno, tableros, fichas, tableros, no sé Tenemos oferta de gemas que ya se va a terminar, esto de hecho no lo van a ver Tenemos que la temporada ya empezó No la única regla es que tus dragones tienen que tener atributo puro Digo, atributo puro, atributo de luz, es la única condición, no importa si son heroicos o no Solamente es la condición de esto En las arenas oscuras la condición es no heroicos Pero ya puedes ocupar cualquiera de los elementos O sea, de cualquier elemento ya puedes ocupar Tenemos obviamente todavía esto de pascua, que todavía dura este día Yo la verdad, yo ya paso de esto Ya nada más quería obtener lo que era el dragón Ovi, ovni, o como se llame, pero ni cerca de obtenerlo Quiero decir que la temporada ya terminó Y quiero decir que las recompensas fueron muy malas El dragón, muy malo Es un dragón que ya lo habían dado antes en otros eventos Oro, oro que no me sirve Muy poquito oro Y bueno, cuatro gemas, cuatro gemas que no me sirven Yo preferiría, la verdad es que preferiría que me dieran cien gemas Así se los digo, cien gemas en lugar de dragones Y yo ya decidir en qué voy a gastarme esas gemas Pero cuatro gemas Ah, siento que es una burla para lo que uno se esfuerza Y bueno, ahorita las recompensas de hecho de estas arenas De esta temporada No me convence para nada Es que, ¿a qué puedes aspirar? Primero, el primer premio ya se consiguió Se consiguió muy fácil anteriormente Si tú no lo pudieses conseguir es tal vez porque eres nivel bajito O porque apenas iniciaste Pero aún así es tonto porque Si apenas iniciaste Es imposible de que tú llegues a primer lugar Y una de dos Si no puedes llegar a primer lugar ¿Para qué lo ponen? Si eso solamente serviría para los niveles bajitos No tiene lógica Y los de primer lugar obviamente lo van a tener Porque tienen dragones a mal no poder Y fue un evento bastante, bastante fácil Fácil, me parece que fueron las leyendas de Deus Así que Es un evento muy, muy fácil Y bueno, el dragón mono, el dragón simio, el dragón Me parece que era un arquetipo un tanto racial El dragón ¿Cómo te llama? Mestizo Ajá, se llama dragón mestizo Nos van a dar el dragón mestizo Comida Y obviamente nos van a dar gemas Cuatro gemas seguramente Así que yo la verdad no me lo veo muy rentable Para mí Son premios que no me interesan en lo más mínimo Porque bueno, ese dragón ya lo tengo Y esforzarme para llegar a esa arena por ese dragón Y por las cuatro gemas tampoco le veo tanto Obviamente voy a seguir batallando para conseguir más orbes Pero en teoría En teoría las arenas no me gustan No me gustan nada las recompensas de esta arena Tenemos oferta de estos dragones Que son para los tornos temporales Que ya se van a terminar también En los tornos temporales tampoco hice gran cosa Porque básicamente solamente me importaba conseguir Eran los orbes de estos dragones Que ya conseguí obviamente El dragón Lo único que me falta es el dragón guantelete Es el único que me falta Pero poco a poco lo voy a obtener Dragón mordaz tengo bastantes para crear otro Ya tengo uno El dragón esqueleto obviamente ya lo tengo Y bueno, hay varias cosas que ya tengo Así que ahorita no me interesa esto Como les digo en las arenas Vamos a ir para que ustedes vayan viendo Estamos en Tineblas 2 Lo cual no sé A ver Bien amigos No sé por qué se me cerró esto Pero bueno, ya estamos aquí Como les digo en las arenas Solamente prohíben lo que es los heroicos Bueno, arenas Tineblas Pero no prohíbe tener pues obviamente Tus dragones en esta cuestión Vamos a cambiar la posición Porque si no van a vencer a nuestro pequeño dragón Porque tiene atributo legendario Así que vamos a ir de esta manera Así Sí, así podemos ir bastante, bastante bien Vamos a ir a luchar Así que como les digo La verdad es que las arenas No me convencen ahorita mucho Tiene su deficiencia para mí Vamos a echar el hechizo Deus Digo, hacha Deus Ahí está Y esto va a ser cuestión de nada De hecho ya debería de estar en lo que es Arena de Tineblas 3 No sé por qué no me han subido Pero esto ya nada más es de rutina Voy a vencer a estos Es bastante, bastante fósil Así que no me convence tanto Estas arenas Ahorita vamos con lo de la isla Para explicarles más o menos Cómo lo pueden hacer ustedes Para que puedan llegar hasta la cima De hecho Si lo hacen así Van a llegar a la cima Estoy 100% seguro 100% Sí 100% real No fake Vamos a ir con Inundación Para acabar con este pequeño dragón duende Adiós Y este es el poder del dragón plátano Para que vean que el dragón plátano Es bastante, bastante fuerte Y aquí tenemos al dragón tiburón de ciudad Que es un hermoso dragón VIP Yo cuando lo vi dije ¿Por qué todos tienen este dragón? Después ya entendí por qué Vamos a ir con nuestro Hermoso dragón Viento Que le pusieron Viento Supremo Ahí está Y también hace bastante, bastante daño Con su ataque 19.000 Aunque no lo crean Es un daño bastante alto Ok No importa, no importa Vamos a ir con hechizo Otra vez legendario Y vamos a vencer a este pequeño dragón Y los tres dragones Tienen sus tres estrellas Así que es un equipo bastante fuerte Aún así Aunque el dragón plátano Sea de nivel Sea raro Es bastante fuerte Obviamente porque es nivel 40 Y tiene sus tres estrellas Bueno Vamos a reclamar esto Así que estoy cerca de abrir el cofre Así que voy a abrir un poco Bueno Voy a batallar aquí Y ahorita les explico lo de las arenas Que ni siquiera me fijé en los dragones Pero tengo bastante confianza En mis dragones Así que bueno En esta cuestión Creo que podemos vencerlo solamente con el dragón Sí El dragón plátano Ahí está Vamos a vencer a un dragón legendario Sí, obviamente Está potenciado Bueno Son varias cosas Pero aún así Podemos vencerlo Este pequeño dragón No nos tendría que hacer gran cosa Y no le podemos hacer tampoco Gran cosa a nosotros De hecho sí Sí le podemos hacer crítico Y ahora es que me puse a ver Con lo que es el dragón Dragón Adiós pequeño dragón Lo siento Pero no me va a servir para el arranque Después viene lo que es El dragón doble tierra Y obviamente Esta batalla está más que ganada Contra este pequeño dragón Lo siento pequeño dragón Pero no me va a servir para nada H de deus Y le vamos a hacer un golpe Bastante crítico Ahí está Cuán también es un golpe Bastante crítico Casi el doble de su vida Vamos a hacer esto Vamos a abrir lo que es el cofre Y después vamos a la isla Para explicarles más o menos esto Y para hacer un poco de clickbait Decirles cómo llegar hasta la cima Pero literalmente Sí se puede llegar hasta la cima ¿Cómo? Bueno, ahorita Ahorita vemos Vamos a hacer H de deus Otra vez Porque bueno Tiene el primer atributo Lo que es Este Se me va Oscuro Oscuridad Perfecto Este dragón Me parece que es el dragón cobarde No sé por qué le llaman dragón cobarde No entendí la referencia Literalmente no entiendo la referencia Ahí está Otra vez Un ataque bastante fuerte 39.000 de daño Y ni siquiera se acerca Obviamente de su fuerza Y aquí tenemos A otro pequeño dragón Que le podemos volver a hacer crítico Y bueno La verdad es que el dragón Este pequeño dragón Es bastante bueno En batalla Ahí está Bueno, perfecto Aparte que tiene los mejores ataques De cada elemento O sea De cada De cada uno de los elementos Tiene los más fuertes Ok Este está exclusivamente Hecho para batallar Vamos a reclamar esto Vamos a hacer una última batalla En esta Bueno, esta está bastante fácil Que son dragones Que yo no tengo Bueno No sé si tengo El dragón cazador Si lo tengo Ahora que me pongo A pensar Pero creo que los otros dragones No los tengo Así que Ahí me afecta un poco Pero no importa No importa Vamos a hacer esto Vamos a ir con el Dragón plátano Vamos a dar inundación Que muchos me dicen ¿Por qué subiste un dragón Raro? Hasta el nivel 40 Por puro ocio Por puro ocio No tenía nada que hacer Y dije Voy a subirlo Y lo subí Y después dije ¿En serio qué acabo de hacer? Acabo de gastarme 25 millones de comida En subir a un dragón Que no voy a ocupar Que de no ocuparlo Esto es un error Porque la verdad Lo he ocupado bastante Y el dragón plátano Me ha sacado de muchos apuros En lo que son las arenas Por ejemplo Cuando estuvo esto De raro Y común El dragón plátano Fue el que se estuvo Dando batalla Y batalla Y batalla También en unas arenas Por ahí Lo estuve ocupando bastante Así que Mi decisión No fue tan mala De hecho Fue bastante acertada Ya que gracias a eso Pues estuve ganando Las arenas Y varias cosas Subiendo y demás Así que fue una decisión Acertada Aunque muchos me digan No Fue una decisión incorrecta No Fue acertada Y no me arrepiento Ok Aquí victoria Estamos cerca Ya de llegar A lo que es la otra arena Más al rato Yo creo que voy a hacer Un directo Ya cuando ya vaya A subir a lo que es la arena De Y bueno Tenemos Uy Perfecto Dragón entintado Dragón pargo Dragón calor Esto no me importa Pero los otros dragones Si Si que me interesan Y al rato Voy a superar este cofre Otra vez Y demás cosas En fin Vamos a ir a lo que nos interesa Y es sobre esta pequeña isla Como jugamos Que hacemos Cada cuando son las recolectas Me parece que como se adelanto la hora No se muy bien cuando empiezan las recolectas de nuevo Me parece que cambiaron No se si empieza a las 6 El evento Y como empieza a las 6 Entonces quiere decir Que ciertas cosas Es que es esta cuestión De hecho Por esta razón Me parece Que se medio buggeo Hay unas cosas En el anterior evento Pero no se tendría que ver bien Para decirles exactamente A que hora se empieza Hora de México Y ya ustedes lo convierten En su hora respectiva De su Bueno De su De su país O de donde me estén viendo Bueno Para esto Para hacer esta magia Vamos a hacer Vamos a poner Lo que es quitar El internet Aquí está ¿Por qué quito el internet? Básicamente Porque quiero avanzar Pero sin estarme Gastando mis fichas Y de esta forma Tú vas viendo Lo que te va tocando Y de hecho Yo ya sé Lo que me va a tocar Vamos a parar aquí Porque yo tengo Los movimientos Y ya tengo Esto ya está programado Aquí me va a tocar dos Y de hecho Tengo aquí anotado Todos los movimientos Que yo hice Bueno Hasta donde pude alcanzar Que me Que me alcancé Y es que todo esto Ya está programado Todos sus movimientos Ya están programados Aquí me va a tocar uno Aquí me va a volver A tocar uno Esto yo lo hice Con el internet desconectado Obviamente que cuando Si no quieres que se guarde nada Cierras el juego O sea Cierras por completo el juego Y después ya puedes volver Obviamente conectas otra vez El internet Y ya puedes regresar Vamos a ir por acá Yo ya sé que me iba a tocar uno Ahora Lo que me va a tocar Es dos Y ustedes van a ver Me va a tocar dos Ok Ahí está Voy a ir por acá Me va a volver a tocar dos Sin importar que haga Me va a tocar dos Ahí está Y supongamos A ver Me va a tocar dos Y yo supongamos Si yo quiero la ficha De este dragón Dragón mortal Estoy a un paso Yo ya sé que me va a tocar uno Porque está programado O sea no importa que haga Me va a tocar uno De hecho me va a tocar dos Otra vez O uno Ahí está Después me va a tocar uno Ah sí Sí ya me acordé Es que me va a tocar Pero para arriba Sí me va a tocar uno ahí Ahí está Me debería de volver Volver a tocar uno Si mal no está esto Ahí está Uno Perfecto Vamos a avanzar Perdón me confundí Me debería de tocar ahorita dos Después me voy a volver a tocar dos Vamos a ir por acá Me va a volver a tocar dos Como les dije Dos y después uno Uno Dos y después tres Vamos a ir por acá Como les dije Me va a tocar dos Uno Dos Nada más les estoy poniendo un ejemplo Después me va a volver A tocar dos Digo dos Me va a tocar uno Ahí está Vamos a subir Después me va a volver a tocar uno No importa lo que haga Por ejemplo ahorita si bajo Yo sé que me va a tocar uno Ahí está De hecho voy a bajar Para que ustedes vayan viendo Después ya me perdí Pero después viene una otra tanda de dos Me parece De puros dos Ahí está Viene otra Me parece que otros dos de dos Ahí está Voy a hacer otra vez este giro Solamente para darles un hincapié A lo que yo hice No Ya estoy en la tanda de tres Es que aquí Bueno aquí me va a dar tres Después me va a dar dos Aquí me va a dar dos Digo me va a dar uno Y me va a volver a dar uno Ahí está Y me va a volver a dar uno Como es que yo sé todo Lo que ya me va a dar No importa Hacia donde avance O que Yo ya sé que me va a dar Porque yo ya había hecho esto Con el internet desconectado ¿A qué me refiero? Ahorita ya no sé que me va a tocar Porque no he avanzado No he hecho esto Yo lo que hice Con los movimientos Que tenía puestos Fue subir hasta la cima No hacer lo que hice ahorita Porque lo que hice ahorita No es lo que yo quería hacer En su momento Así que bueno ¿Cómo es que yo ya sé Y cómo sé que estoy puesto? Si se dan cuenta Hicimos la última tanda Recuerden la última tanda Fue de tres Uno Y uno No importa que nada Ahorita tengo más movimientos Pero la última fue Bueno Fue Fue Uno Uno Dos Tres Uno Uno Ahorita regreso Para explicarles un poco esto Voy a cerrar el juego Para que no se quede guardado Cierras el juego Y una vez que lo cierres bien Vuelves a conectar el internet Puedes volver a entrar Y no se guardó nada Ahorita les muestro Bien amigos Estamos aquí de regreso Y como les digo Vamos a hacer esto Ahorita no me voy a enfocar Mucho en estos movimientos Porque ya sé lo que me va a tocar Si no nada más Nos vamos a enfocar En los últimos movimientos Para que ustedes entiendan Un poco esto Voy a bajar otra vez por aquí Porque yo lo que quiero es esto Y como ven Pues me regresaron Al mismo lugar De donde avancé ¿Por qué? Porque como les digo Cuando desconectas el internet Automáticamente Todo lo que vayas a hacer No se va a quedar guardado Obviamente que si tú agarras Y conectas el internet Cuando estás haciendo O sea cuando sigues Adentro del juego Se va a guardar todo Entonces tengan cuidado Con hacer eso Obviamente tú haces Obviamente desconectas el internet Cuando ya estás adentro del juego No vayas a querer Desconectar el internet Y Y como les digo Y querer entrar al juego Porque obviamente no va a entrar Si no o sea tú Desconectas el internet Cuando estás en el juego Y no se va a guardar Nada de lo que estés haciendo Ahorita vamos a subir hasta Valga la redundancia Vamos a subir Vamos a ir subiendo mejor Mejor para no decir tonterías Vamos a ir subiendo Y ustedes verán Que es lo que yo les quería mostrar Recuerden que lo último Bueno los últimos movimientos Que hicimos Nos dio lo que fue Bueno fue Y ahora bueno Fueron tres Bueno fue dos Tres Uno y uno Para que ustedes se queden Eso en su mente Y ustedes vean Que exactamente Yo sé que es lo que me va a tocar Ahí está Y es porque esto ya está programado O sea te programa Tus movimientos Ya está En sí Ya sabe lo que te va a tocar Esto Esto no es tanto suerte Sino esto ya te programa Lo que te va a tocar Ahí está Aquí son dos Ok Yo sigo subiendo Porque esta es la ruta Que yo si quiero Yo ya la seguí Así que bueno Esta es una cuestión Vamos a poner parar Por aquí Aquí me tocó Dos Vamos a subir Vamos a subir Por acá Aquí me debería de tocar Creo que uno Si mal no recuerdo Sí Me va a tocar uno Después me voy a volver A tocar uno Ajá Me va a tocar uno Después me va a tocar dos Y después me va a tocar tres Aquí está Como les dije Me va a tocar uno Y esto es lo que yo les quería Llegar a este punto Por ejemplo Yo como ya sé lo que me va a tocar Sé que no me voy a tener En esa catapulta Pero hay que hacer un ejemplo Supongamos que yo sé Que me va a tocar uno Y después me va a tocar dos En esta cuestión Yo podría Bueno Dos Y después tres Así Si yo no quiero llegar ahí Bueno Hay que hacer una suposición Que después me va a tocar Uno Uno Y dos Entonces yo lo que haría Sería por ejemplo Bajar Hasta este punto O sea con el S1 Bajo aquí Con el otro uno Vuelvo a subir Y ya como me va a tocar dos Puedo subir Esto es para evitar Obstáculos Saber que es lo que te va a tocar Yo como sé que me va a tocar dos Tengo toda la confianza En que voy a subir Y ni siquiera voy a estar En esas catapultas que bajan Ahí está Como les dije Me va a tocar dos Después me va a tocar tres Y después uno Y uno Entonces esto ya está programado Como se los vuelvo a decir Ahí está Tres Se los dije Ya está programado Y esta es la forma En la que tú puedes Más o menos hacerte una idea Y ver cómo lidiar con esto Ahí está Dragon Jefe del Aire Bueno Vamos aquí Me va a tocar uno Y después en el otro Me va a volver a tocar uno Y yo como lo que yo quiero Es pues obviamente Llegar hasta la cima No me importa Porque bueno Yo ya sé Ya seguí esta ruta Así que me va bastante bien Pero si tú desconectas el internet Y tú ves que en algún punto Que no hubieras desconectado el internet Te hubiera dado problemas Como por ejemplo Algo específico De estar subiendo En la catapulta Bajar Entonces por eso Conviene mucho hacer esto Yo ahorita Voy a seguir esto Y demás Todavía tengo mucho camino Que recorrer Pero por el momento Yo ya puedo activar el internet Si tú ya decidiste Tu ruta Yo por ejemplo Ahorita esta ruta Es perfecta Me fue bastante bien Subí bastante Y no bajé ¿Por qué? Porque yo ya supe Lo que me iba a tocar Yo hice esto Y dije Ah ok Con esta cantidad de movimientos Me va a tocar Este en el siguiente Me va a tocar dos En el siguiente tres Ahorita no puedo saber Qué es lo que me va a tocar Pero podría yo ya estar Haciendo mi lista De qué movimientos futuros Me van a tocar ¿Cómo? Simplemente si yo estoy Aquí abajo Como saben Aquí abajo Pues cuesta poco Entonces yo puedo hacer Miles de todos los movimientos Y guardar Todos los movimientos Que tenga aquí Aquí tengo movimiento Uno, dos, tres Así sucesivamente Y ya de esta forma Ir viendo Cómo esquivar los seis obstáculos No sé si me doy a entender Espero que sí Y bueno De cuestión de nada Yo no voy a guardar Ahorita mi progreso Porque yo lo que voy a hacer Es ver Todos los obstáculos posibles Y ver cuánto me va a costar esto Así que esta es una forma En la que yo digo ¿Sabes qué? Voy a conseguir este dragón Y es mi objetivo Conseguir al dragón bombardero Que de hecho Yo siento que lo voy a conseguir Porque bueno Es muy fácil No voy a tener problemas En que si bajo En que si subo De hecho solamente En el anterior video En el anterior torre Que fue así Lo hice solamente Por hacer la gracia De ver que nos tocaba Pero como ahorita Les estoy dando un poco de consejos Quiero esto Quiero mostrarles esto Así que esta es la forma Más fácil de llegar Hasta la cima Que yo algo veo Algo bastante Bastante rentable Porque ir por los otros dragones Bueno primero El dragón Cobárdica No me gusta Para nada No me gustaba nada No me gusta ese dragón alterado Me da cosas No sé El dragón aterrador Ya lo dieron En un evento pasado Y el dragón sorprendente Pues de sorprendente Es que si La gracia está bastante sorprendente Pero a ver Déjenme ver Que el dragón sorprendente Es un poco complicado De conseguir Y cuando digo poco Es que es bastante complicado De conseguir De hecho Son cinco piezas Y no El dragón Este dragón Es muy difícil De conseguir Créanme que es muy difícil Es mejor Ir por el primer premio Que está prácticamente Regalado Regalado Si es que haces esto Yo por ejemplo Estoy en esta parte Donde empieza a costar más Pero si me pongo Bastante bastante inteligente Puedo ir subiendo por aquí Esquivar este obstáculo Que aquí hay un obstáculo Es el mayor problema Después si por acá Caer exactamente En este obstáculo Ir subiendo Y esquivar otro obstáculo Y una vez esquivando Esos tres obstáculos Ya solamente es Ir subiendo Subiendo Y ver si por ahí Hay unas cuantas fichas Y si alcanzo Con las monedas O sea puedo obtener las monedas Y demás Me ayudaría bastante Entonces de esta forma Es una forma bastante Bastante Interesante De ir haciendo esto De hecho ni siquiera Necesitas el mapa Tú puedes ir viendo Por qué caminos Puedes ir Vuelves al internet Vuelves así Y puedes tú Planearte todo el mapa Para ver qué es lo que Quieras conseguir Yo les digo Recomiendo bastante Esperarse hasta el último día Para que Si tú ya hiciste tu mapa Te esperas hasta el último día Para esto Yo como ahorita Estoy bastante convencido Con lo que hice Voy a activar el internet Para que ya se quede guardado Y ya en los siguientes No No voy a activar el internet Porque yo quiero ver Mis movimientos futuros Así que me voy a quedar Por aquí Haciendo los movimientos Ver cuáles son los movimientos Que me tocan Porque ya está programado Ya está programado Qué movimientos te van a tocar Dependiendo de este O sea después de este movimiento Te toca Te toca tal Entonces ya está programado En fin Espero que les haya quedado Un poco claro esto Si no les quedó claro Trataré de hacer Un directo Explicando esto Pero no De hecho el problema El directo De hacer esto Sería que tendría que Capturar la pantalla Y después transmitir A la computadora Para que esto Se transmita Obviamente de la computadora A lo que es esto Sería un desastre Así que este Si no puede hacer Se puede hacer directo Pero si no Si no entendieron Muy bien Díganmelo Y trataré de explicarlo Un poco más adelante En fin amigos Pues por aquí me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y Adiós